Música Ni pa' allá va a mirar La calle es una selva de cemento Y de fieras albaques como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña si tiene maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entregue la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Va a la fechoría Se toma su caña Fabrica su horquilla La gente le teme Porque es de cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Sa' en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robó su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a medio mundo Le robó la plata Todos lo comentan Nadie lo delata Aham 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 Aham